En el apartamento de Monreal, Pascal vive en el Canadá sin estatus, de pie o una, en repuesto a un instituto de política canadiana en materia de inmigración y de frontera. En el apartamento de Monreal, Luis Matizón, Luis San Frontera, a Monreal. ¡Gracias! 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 En la fin, la reivindicación principal. Un estatuto general, un estatuto corto, es tu, la reivindicación, un estatuto corto, es tu, judí, que tu, perdón, habitan, habitan, o Canadá, todos los que me decomenan, necesitan corajar la fe en un país y un país, de todas las personas. Tratemos, doutemos, no es la deputación. Nos abrimos con ellos y los que resisten a la deputación o a los oros de Rambloa. Nos abrimos la violencia de la deputación, que dividen las familias y hacen las ganas de las comunidades. Algunos tienen quien más más, ¿Quién aquí tengo una marcha? Yo tengo la dictación, nos abrimos la deputación, nuestros prohibició la lideración y verschiedening de tus personas que tenemos están los cambios de las comunidades de los inmigrantes y nos tomme el mapa y la forbidden de tus dejantes de la deputación. ¡Ah! 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 So, we have a food distribution going on from the people's kitchen and by food not bound. A food not bound organization. There's also matters here, right? Wait, is there any water there? No, 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 no. I'm welcome a lot of your patients. And I'm giving you a chance to go from the side to the group. So, we are still in direct to the Carré Phillips to Montreal for a reunion and a picnic for a statue for all on 99media.org. We are live from Phillips Square in downtown Montreal for an assembly and a picnic for a status for all on 99media.org. So good. Yes. Yes. Who knows? Yeah, you gave me a turn on. With, with, with the sans-papier. So, 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 solid arse. With, with, with the sans-papier. So, 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 solid arse. A ver, a ver, a ver, a ver y eso para ti. Nada, nada, nada ni se liga. Nada, 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 nadie sin negar. Nadie, nadie, nadie sin negar. Nadie, nadie, nadie sin negar. Un povo unido, no siempre ven a veces ganado ¡Un pueblo unido, no siempre ven a veces ganado! ¿No llega más? ¿No llega más? Nuestra participación es un trabajo laboral donde todos los inmigrantes puedan tener acceso al trabajo. Es decir, para el salario precar, para la condición precar, en la misma condición que todos los inmigrantes necesitan, para que los inmigrantes puedan utilizar la mente de los inmigrantes y los tratan como trabajadores de 100 categorías, y los inmigrantes puedan tener acceso a la dignidad. Así, hoy reconozco que todos los problemas se vienen con nuestro estatus. Y después, una regularización inmediata, un modo de actuar inmediata, que el gobierno arregla la deportación inmediatamente para que los inmigrantes puedan tener acceso a todos los inmigrantes. Y en un momento en el punto de vista de la Corporación de los inmigrantes o de el partido del Ministerio de los Inigrantes tubo para que los inmigrantes puedan tener acceso a todos los inmigrantes. ¡Parece que todo es inmigrantes! ¡Parece que todo es inmigrantes! ¡Parece que todo es innecesar el apoyo de los inmigrantes! Compañeros, todos, ciudadanos, estamos aquí reunidos una vez más para denunciar la política represora hacia los inmigrantes y los refugiados por parte del gobierno de Harper y de su ministro Jason Kenney. Una vez más le recordamos que nosotros no somos criminales, los inmigrantes y los refugiados, somos gente que viene a aportar a esta sociedad un gran tesoro cultural. Nosotros somos gente trabajadora, nosotros somos creadores de naciones, venimos a renovar la sangre de este país, venimos a dar nuestra fuerza, nuestra vida, nuestra vitalidad. Compañeros, es necesario alzar nuestra voz y hacer notar que nosotros merecemos estar aquí porque nos hemos ganado el derecho de vivir en este país. Han sido nuestras manos, han sido nuestro esfuerzo. No, 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 no. Gracias. 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 ¡Vale! 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 ¡No one! ¡No one! ¡No one is to leader! ¡No one! ¡No one is to leader! ¡Vale! 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 Vamos a meter la niña a su laseuete. Ha, 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 ha! ¡Van a apetit! ¡Ha, ha, ha, ha! ¡A tiempo vamos a dar el joie! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! para otros, los poderes, los camaradas. Así que, por fin, un desnuzgado, que fue la fe de la Dúlpese de la Dúlpese de la Dúlpese de la Dúlpese de la Dúlpese. Hace una demostración, una gran demostración por la luz de los dos desintegrados. Hoy sí, continúe la batalla por ganar la luz que sea la educación, que sea la paz, que sea la santidad, que sea por los grandes trabajadores. ¡Out of my shot! ¡No! ¡Ey, los amadores! ¡No! 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 Sí. No es un hombre muy bueno. No es un hombre muy bueno. No es un hombre muy bueno. Fíjate un soldado con emigrantes de todo el mundo. ...es el valor de principios para el pueblo de la Alemania. Y se reprens los principios, los valores de todos los lugares que son... ...en todo el pueblo de la Alemania. ¡Ah! No parece que es el Kodak! ¡Hola, Melissa! ¿Ca es escala? ¡Hola, Melissa! ¡Ya! ¡Una un camarada que va a aprender las palabras con... con poesía, con... algo para solidarizar también con nosotros. ¡Hola! ¡Hola! Buenas tardes a todos los que... vinieron en una marcha. Qué bueno verlos en... tal cantidad de... gente reunidos aquí. Y bueno pues... Esta... esta tarde quería compartir con ustedes algunos poemas... sobre la migración, sobre las deportaciones, sobre la clandestinidad. y... en su mayoría... en su mayoría... en su mayoría... son poemas... hechos por... por... pues... por gente común y corriente, por gente como nosotros. ¡Ay! Hay uno de un autor... bien reconocido, pero los demás son... poemas que... fueron... guiados a la página de Poesía Libre... Montreal... a través... de... 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 entonces... el primero se llama... El Inmigrante... y dice... tus maletas de viajero... dispuesto a surcar los mares... van repletas de recuerdos... en tu corazón de inmigrante... tu esperanza de una mejor vida... y el dolor de separarse... luchan con intensa agonía... casi... hasta desmayarse... atrás... crean tu familia... tus amigos... tus íntimos paisajes... que se han fundido con tu alma... y no pueden desenraigarse... te espera una larga travesía... nuevos caminos... un nuevo aire... y un durísimo encuentro... con rostros... como penernales... poco a poco... y haces del año... los misterios de los nuevos lugares... sus nombres... sus costumbres... y hasta la forma de elaborarse... tal vez... aprendas un nuevo idioma... o un español... con otro ropaque... desnudo... de aquellas historias... que muchas noches... te colquiasen... pero nunca desempacan... las maletas... de aquellos paisajes... se llenan... con nuevas lágrimas... en cumpleaños... y en navidades... cuando las llamadas telefónicas... son consuelo... y agonía constante... que desgarran tu corazón... casi... hasta desmayarte... tu amor... testigo presencial... llora y llora... por tus familiares... deseando un abrazo... y las palabras... que nunca pudieron expresarse... las cartas vienen y van... procurando cerrar... el enorme... distante... abismo de kilómetros... que te separan... de tus amores... viajeros... milanques... y que sucederá... con las tormentas... que te espera el migrante... y que te separan... en el lado... se llaman... se llaman... se llaman... y que habrás... mal posible... y que... en la intensa fuerte... y que vives... una máxima... se llaman... tu corazón es valiente... y a diario... habrás de levantarte... por encima del desprecio... por encima de las dudas... y el dolor... por encima de las soledades... te forjarás el futuro... con esperanza, y al igual que poetas y caballeros, te escribirán gloriosas epopeyas y canciones como sincero homenaje. Adelante el sedor de nuestra presa, adelante domadores de nuevos lenguajes, habrán de tomar empleos en otros lugares, alejados de aquellas tierras que ahora que son distantes, todos los que queramos y llevamos en nuestra sangre. ¿Qué es lo que hay en la dentro? Tomas y letras y cosas, no lo sé, es la presencia, ¡muy bien! Es el poema de Mario Benedetti, Análisis del Regreso. Y parta, es todo, es el poema de Mario Benedetti, Análisis del Regreso. Claro que ya me voy, uno regresa siempre, pero el programa vuelvo que les sufro, y no porque me canto, vuelvo porque me cuesta no volver, vuelvo porque estas ganas de dejarme caer de un piso 104, pueden ser verte y también nostalgia, de todos modos, de todos modos, algo inesperado, vuelvo porque fatiga mirar atrás y nunca reconocer la infancia, vuelvo porque volvemos, porque no vuelvo solo, porque bueno, algún día, siempre volvemos todos, porque de pronto uno, uno decide y ya está hecho, porque un tango hay que zumba, porfiada como mosca, sobre largo verano conocido, vuelvo porque me pican, las ganas de volver, y además, además, ¿qué le importa a ustedes? ¿Por qué vuelvo? ¿Quieres usar mis pantas? ¿Te sientes raro, ¿eh? ¿Rubbing tus manos en mi pie? Este se llama Soy, y se soñe sombra y la mano negra de la sociedad, sobreviviendo a escondidas en un mundo cruel y desconocido, luchando cada día contra la vida, por aquellos que dejé llorando y sufriendo por mi partida, mi alimento diario es la esperanza, la tristeza y la melancolía son mi tiempo para mí, el sufrimiento y la soledad me agobia noche y día, y la depresión me abre las puertas de su corazón, para la justicia soy un delincuente más y me tratan como tal, mi único delito es estar ilegal, soy el esclavo de la explotación que se aprovecha de mi triste situación, y el miedo y la marginación me alejan cada día de la integración, evito de ser controlado, porque no quiero ser encerrado ni deportado, soy un clandestino más en esta sociedad, esperando un día poder vivir en libertad. Un chino huiitado PROBAZア alors vamos a pedir a todos os Yo me llamo Kama y voy a parte del contingente del Norte, que viene de aquí. Es super maravilloso, es muy excitante. Tenemos algunas personas que quieren hablar, pero primero el Richard, de la semana que viene de la semana que viene de la semana. ¡Buenos a todos! ¡Felicitaciones de vosotros! Este video es un momento. Un mensaje simple. El 22, mercendio, 7 h 30, Métro Papino, ¡O reprens las carterones! ¡O marchen a los tabaquí populares y héroes de Centro-Sud y del Est! ¡O marchen ante los bancos P6! ¡O marchen ante la descompressión que viene con la crisis mundial del capitalismo! ¡Y también marchen por las ciudades y los campes bailes! las que señores de las mujeres, donde se alcanza de sus enemigos, una humanidad que soñó una humanidad en sus luchas, de su humanidad, de solucion, de una sola lucha, de la enfermedad de RedMetto Papineau, ¡Vamos a la batalla! ¡Vamos a la batalla hasta la victoria! ¿Se desiste allí que considerably al final oğló a otras Ouch. ¿Se desiste más bien? ¿Se ven todos en Solidaridad? ¡ Jacques roles bosca! ¡Los, nos vamos a irすごい San Luis! Si estamos llegando aquí realmente, nos pensaban, a checkoutar lo menos de agua, pero de они merg Agency. Entonces, me gustaría simplemente hacer parte de la declaración de la Solidaridad es en millemos cría Ah, ¿no? No, 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 no hay nada. Ok, ¿estmas a ir por la cocina de tu copas? Y una buena, de una cocina. ¿Vale? ¿Vale? Puse la mía. Wow, prácticamente toda la policía es partida. Que se sienten los potencias. Que se sienten todos los deportes. Hay siempre M. Kodak, del SPVM, que está ahí. Vamos a tener otra vez. Wow, sorprendente. ¡Yup! En la época, nuestro país de origen a causa del capitalismo y impérialismo, que refleteen un apartheid mundial en el cual el sur el CAREL-PF es un intercambio ese tema para el beneficio del Norte. Pero, nosotros creemos que no podamos hablar de apartheid mundial y de políticas inmigrantes injustas en el mundo, sin primero hablar de la realidad de apartheid, aquí, en Canadá y en México. Desde su fundación, la existencia del Canadá es basada en el vol de las tierras autochtones, el genocidio y el desplacimiento de los pueblos autochtones. Essentiellement, le traitement de l'État canadien, réserve aux pueblos autochtones, dans le passé comme aujourd'hui, est un système d'apartheid, de l'imposition de la loi sur les Indiens, des conseils de bande, du système de réserve, au vol d'enfants et aux pensionnats indiens, du vol continuel des terres et des ressources par leur gouvernement et les entreprises, à l'appropriation culturelle des traditions et de la culture autochtone. Aujourd'hui, cette tradition continue, soit par les taux dispostionnés d'autochtones incarcérés par le système raciste des prisons canadiennes, par les complicités des autorités canadiennes avec la disparition ou le meurtre de centaines de femmes autochtones au cours des trois dernières décennies, seulement par les sociétés d'aide à l'enfance qui ont replacé les pensionnats indiens pour perpétuer le vol d'enfants autochtones ou par des projets d'extraction des ressources comme celui des sables bitumineux en Alberta, qui contribuent à continuer la destruction environnementale des territoires des Autochtones. Le passé génocidaire du Canada est célébré par les noms de nos rues et de nos villes et de nos villages, tandis que nous continuons à effacer l'identité propre du peuple d'origine et de ses terres. Le plan nord colonialiste du Québec est fondé sur la dépossession et la destruction des terres autochtones. Cherche aussi à tirer profit de l'exploitation des travailleurs et des travailleuses immigrantes. Les frontières militarisées qui séparent les immigrants et les immigrants de leur communauté et qui déchirent des familles créent aussi un fossé parmi les nations autochtones. Le même gouvernement fédéral qui impose sa juridiction aux peuples autochtones partout au Canada se permet de décider qui sera autorisé à entrer et à sortir de ces terres. Plusieurs immigrants, immigrants et réfugiés sont aussi eux elles-mêmes des indigènes déplacés de leur pays dans d'autres parties du monde par un processus colonial semblable qui est souvent le fer de lance des intérêts canadiens, en particulier des minières canadiennes. Ainsi, les luttes pour la justice pour les immigrants et les immigrants et les luttes pour l'autodétermination des Autochtones sont interreliées. Toute la répression, tous les déplacements et les migrations de communautés dans ce qui est appelé le Sud sont motivés par l'expansion violente de la politique étrangère canadienne et par son programme néocolonial agressif accompagné d'autres manifestations de la domination occidentale comme la Banque mondiale, l'Organisation mondiale du commerce et le Fonds monétaire international. Les accords de libre-échange dictés par le capitalisme comme l'accord de libre-échange du Nord américain ou les accords sur la promotion et la protection de l'investissement d'étrangers ainsi que des projets d'infrastructures comme le plan Puebla-Ponama facilitent la présence canadienne et l'expansion des entreprises multinationales des négo-projets d'extraction des ressources et de l'occupation militaire créant des conflits, la destruction de l'environnement et l'oppression économique qui forcent les immigrants et les immigrants à quitter leur communauté. Pendant que le Canada exploite les terres et les vies des peuples du Sud, ses frontières sont donc plus en plus fermées à ceux et celles que le capital a déplacé de force. Le Canada est le symbole d'une réalité coloniale brutale basée sur le déplacement et l'exploitation du peuple et des nations indigènes. Plusieurs des endroits d'où nous provenons sont des symboles de lutte contre le colonialisme et le néo-colonialisme et contre les processus de domination capitaliste dans nos pays d'origine comme l'Algérie, le Bangladesh, le Burundi, la Chine, le Congo, l'Égypte, le Guatemala, Haïti, le Honduras, l'Aïne, le Mexique, le Pakistan, la Palestine, les Philippines, le Sri Lanka, pour n'en nommer que quelques-uns. En tant que personnes déplacées par le colonialisme et le néo-colonialisme, nous croyons qu'il est important de s'allier avec tous ceux et toutes celles qui survivent et résistent aux colonialistes sur l'île de la Tortue. Après avoir fait face aux colonialistes pendant plus de 500 ans, les communautés autochtones continuent à résister et à survivre. Leur lutte multiple et diverse requiert notre soutien actif, particulièrement face à la répression et à la criminalisation de l'État. Pour ceux et celles d'entre nous qui ne sont pas autochtones, nous avons un rôle au sein de nos communautés de faire avancer le processus de décolonisation du Canada. La solidarité, ce n'est pas seulement regarder avec sympathie, c'est écouter activement et apprendre des communautés autochtones. C'est aussi résister aux idéologies et aux politiques coloniales et capitalistes qui sont responsables du génocide. Merci. Merci, Stella. J'ai tout juste une petite annonce. Si vous voulez fleur, c'est de ce côté. Mais c'est tout juste, on commence à avoir moins de nourriture, donc si c'est possible de prendre des plus petites pensions, pour que tout le monde puisse s'en agir. Parce qu'il y a une petite annonce, il y a un équilibre, il y a un autre côté. Il y a un peu de travail, donc je voudrais demander à tous si c'est possible de prendre des plus petites pensions, pour que tout le monde puisse s'en agir. Merci. Maintenant, je vais vous présenter Mélissa Moulin-Dupuis, Mélissa Moulin-Dupuis, qui est organisatrice dans le règlement Moulin-Dupuis. Mélissa Moulin-Dupuis est élue, originaire d'Equan-Noushi, sur l'inclutement, je m'excuse pour cela. On m'excuse. Elle est ici de deux cultures, inouées québécoises. À travers son travail d'animatrice au Jardin des Premières Nations et au Musée Marcaud, elle expose l'invichesse de cette culture aux visiteurs et aux hommes de Marlowe. Jusqu'un an est élevé par Gros Blanc-Partenant, qui a conduit un message en famille. La parole est à la parole, la parole est à la parole, la parole est à la parole est à la parole, et à la parole est à la parole, et à la parole est à la parole. La parole est à la parole, La parole est à la parole, la parole est à la parole, y ¡Gracias! 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 Toujours en direct du Carré Philippe Saint-Montréal pour un pique-nique pour un Statut pour tous sur 49media.org hoy estamos viviendo desde la ciudad de philips en montreal para el pique-nique una asamblea para un status para todos en 99media.org ahora estoy en un pequeño lugar en el ombro tomo un poco... un poco... un poco... un poco... un poco... un poco... un poco en el ombro tengo tiempo de re-aprovisionarme en agua ahora estoy tomando un poco de descanso en el ombro reciclando el agua y teniendo un poco de momento de sentarse de una semana ¿No? ¿No? ¿Lo hicimos? ¿Cómo estoy en el coaching? Pucajero ¿No? ¿No? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, eso es bueno. 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 No, no, eso es bueno. No, eso es bueno. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Personne, personne, personne n'est illégal! 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 y un minuto sobre lo que significa cuando dice que no es ilegal. Así que quiero decir que la gente ha sido deportada por lo largo como Canadá ha existido. Hay gente que ha tenido muy, muy, muy acceso a los derechos que vienen con la cifra, y otras personas que han sido denigados los derechos. El Estado está siempre creciendo su poder sobre quién va a ser un ciudadano o no. Y quien ha sido preferable ha sido sobre la race, sobre la clase, sobre la habilidad, física, fitness, y political affiliación, even though the way this has happened has changed over time. Associons de deliberación. Policarte controls have been used to create what we now think of as the average Canadian or the average Quebecois citizen. Western Europeans have always been welcomed, given mind, and citizenship as part of this nation building progress. But the thing that is the people of color that racialized migrants have also always been here for just as long, have just always been treated and seen as an underclass, y expresamente, legalmente, creado para ser un underclass. Racialized labor has been used in Canada por las personas que no tienen rights desde la annexación de los indígenas territorios que ha estado aquí. Si es como laboral, como el diseño de la railroads, o ahora, cuando hay gente que trabaja en el árbol en un par de horas de montreal. Foto control ha never actually sido sobre keeping gente out. Eso siempre ha sido algo imposible, como imposible como el rol de la droga. Las personas que siempre han sido y siempre han sido y siempre han sido y siempre han migratado. Así que cuando hay una especie de clase de personas es mucho menos sobre keeping gente out, pero es más sobre keeping gente vulnerable y disenfranchised, con no social y político rights. People think that it's really utópico o that it's somehow a pipe dream to say that no one is illegal, pero creo que eso solo tiene que ser seen, y espero que todos se velo aquí al día, al menos, como un base tenet de justicia. Even si no existe en práctica ahora, creo que es frowned upon for people to say that someone's gender or someone's race should determine whether or not they have access to any social or political rights. And people fought really wrong and hard for that to happen. It was not just a given. And I think that we need to look at citizenship in the same way. Canadian Immigration Law has created an entire group of people who've been systematically and explicitly barred from having any rights at all. In terms of labor, education, and health, people see as not worthy of somehow having dignity or any kind of life because of something as arbitrary as what they were born. What does it mean that people who are sick don't have access to their doctors? What does it mean that people in violent relationships can't get into shelters? What does it mean if a black or Latino teenager who doesn't have their full citizenship can get deported for having a few dime bags of weed? Can you really say that there are some kind of people who don't deserve to go to school? Citizenship has had this crazy power that completely determines people's life trajectories and it's just created an ultra-marginalized population of people who are completely vulnerable to exploitation with no rights. And many politicians keep telling us over and over this fairytale of this Canada that's in danger from migrant populations who are seen as dangerous, as lazy, as terrorist, as monsters, but it's always just been a myth of transferring, actually, what violence is being done and to who. It's bearing controls that have been one of the most violent parts of Canadian history besides colonization. Migration is a fact of life and for those people who are from the white European nations, it has always been legal and will likely continue to be, but it becomes more and more difficult for people who are from poorer countries who are not white, who are not seen as economically valued, or not seen as socially valuable at all. Legal or not, people are here and people work and live here. And as long as there are some human beings that are illegal or that are temporary, we're not going to be allowing a massive, massive injustice to be taking place. There's no reason that anyone should have to live in this sort of hell for just Canada to build itself economically. Border control has always been violent and there's no kind of reform that can make this process safe for anyone. So the name of the march really as status for all, I think that we're all here because we're really under the banner that's saying it's not utopic, it's practical and it's just common sense to say that no human being is illegal. Thank you, Robin. Now I invite Adrien and Anne from the Collective Education Sans Frontières. Okay, come on. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, nous sommes là évidemment pour marcher pour un statut pour tous parce qu'on sait très bien que les droits des immigrants ne sont pas les mêmes que les droits de toutes les personnes qui vivent sur Québec et nous on fait partie du Collective Education Sans Frontières c'est pour ça qu'on avait un très beau but scolaire pour illustrer un petit peu notre lutte parce qu'aujourd'hui en fait il faut savoir qu'au Québec pas tous les enfants ne peuvent aller à l'école parce qu'il y a la loi d'instruction publique au Québec qui stipule que le droit à l'éducation et l'accès à l'école dépend du statut migratoire des familles fait qu'il y a des situations qui sont dramatiques parce que les enfants sont déscolarisés ont peur parce que leur porte de papier mais qu'il n'y a pas de papier fait que ces enfants ne sont pas scolarisés et nous on dit non on dit que le droit à l'éducation est un droit fondamental et c'est pour ça qu'on est ici pour se battre alors les peuples nouvelles sont lesquelles nous on a l'habitude de batailler alors vous voulez que je vous donne l'interview ok on parle de pas d'un stream ok on parle de pas d'un stream pardon pardon il y a des gens qui sont le plus dans le pays 6 de mes amis de mon pays ont été retournés dans leur pays entre 2009 et aujourd'hui mais il y a un qui est mort là on dit que c'est les gangs de rumeine on va la gagner on s'est fait assassiné par ses bourreaux mais oui est-ce que ma question est la seconde est-ce que le gouvernement quand ils retournent ces gens là chez eux il y a un suivi sur ce qui va leur arriver là-bas non c'est ça la grande question ils sont retournés chez eux oui mais c'est quand ils arrivent là-bas il y a un suivi non il est mort dans mon pays on l'a retrouvé on dit que oui c'était un règlement de compte mais c'était jamais un règlement de compte c'était jamais un accident plutôt mais c'était un règlement de compte parce que ces bourreaux lui ont dit tu reviens encore parce que quand ces gens se la viennent ici tout de suite c'est parce que le gouvernement là-bas qui les pourchasse savent qu'ils sont venus tout dire ici la vérité sur ce qu'ils ont vécu maintenant quand ces personnes là retournent là-bas ils vont dire ah ok tu es parti là-bas tu as raconté de n'importe quoi en autre ils te voient sur le mur ils sont en sécurité ils sont obligés de se cacher ils sont obligés de se cacher comme des rats quelqu'un qui est déjà là-bas qui est déjà ici il a un travail il paie les impôts il paie et tout il n'a pas commis un crime mais son seul crime qu'il a commis parce qu'il a voulu chercher la paix parce qu'il a voulu chercher la liberté c'est ça son seul crime son seul crime c'est parce qu'il a voulu dénoncer dans son pays son seul crime c'est parce qu'il n'a pas été d'accord avec les pratiques dans son pays il a choisi le Canada oui paix de la paix la liberté mais sauf que la bureaucratie conservatrice on ne veut pas de toi ici mais il retourne chez lui il n'y a pas de suivi il est mort il est assassiné ça c'est valide pour tous les cas qui ont de déportation merci beaucoup merci c'est en direct ah oui ? oui merci merci bonjour tout le monde hi everybody je peux vous dire un grand gigantien super 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 thank you merci d'avoir merci 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 No, 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 no.